amigos y amigas de youtube como han estado y bienvenidos a su canal de lugo channel su canal gaming y pues solo es para darles un vídeo rápido un pequeño recorretorio para todas aquellas personas que están jugando el evento de nike y que están jugando nike que ustedes saben que estamos en aniversario pues en el mini juego mucho ojo al momento que ustedes tienen ya algunos jugadores generalmente los vamos a ir sacando conforme avanzamos en las misiones en el mapa en la selección del mapa inclusive verdad vamos allá ya me está me entré me entré lo siento me voy a hacer de aquí quiero enseñarles una misión que hay por acá gracias que estoy casi seguro que algunos la han obviado más que todo porque seguramente están jugando están adelantando pero no se han puesto a ver qué es lo que tiene verdad en la sección de challenge prácticamente tenemos que jugar cada una de estas misiones y en algunos casos vamos a tener que jugar con un jugador en específico vamos a encontrar por aquí por ejemplo vamos a ver este primero ending obtiene doctor and snow white clearing snow snow planes creo que están aquí prácticamente tienes que jugar con snow white en planes en el planes número 2 por supuesto y recoger una insignia de perrito al final de cuentas tú estás jugando vas a encontrar insignias tiradas y vas a poder conseguir estos logros dichos logros te van a dar premios por supuesto y por supuesto también te va a servir para poder conseguir los demás jugadores que tenemos por acá para que podamos jugar sin ningún inconveniente con cada una de estas waifus que tenemos por acá verdad mucho ojo con lo siguiente es no white sigue siendo un meta muy bueno en el sentido de que si quieres avanzar pues muy buena su tactical su su rifle es muy bueno en el caso de dorothy más o menos escadas un poquito mejor lo que es rapunzel funciona bastante bien el problema de que su arma no dispara sino que son esos círculos alrededor red hood es muy fuerte y red hood dijo es muy buena es muy poderosa muy poderosa y lo más difícil es tratar la manera de conseguir este challenge stage es muy difícil pero se puede lograr si seguimos ahí viendo cómo se va viendo cómo cómo se desarrolla la batalla así que sin más que agregar soy lubu espero te ha servido el vídeo para que pueda lograr esos desafíos que están por ahí para que nos dejes pendientes para poder recoger todos los premios hasta la próxima chao